¿Aquí hay una de la historia, no? ¿Dónde? ¿Se supone que por aquí hay una de la historia? ¿Se supone que aquí hay una de la historia? ¿Dónde está? Vendedor de transferencias Estoy bienvenido, usamos tecnología de la Corporación Cáucula para transportar tal área que quieras ¿A dónde quieres ir? Estación Máquina del Tiempo Kame House Casa de Mr. Satan No veo Freezer Estación Máquina del Tiempo Vamos Por ahora, no se ha unido nadie más aparte de ti Vamos a ver si me voló a canal Vale Bienvenido 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 Eh, no sé en qué me acabo de meter Sí, lo más seguro que son más gente cuando son... ¿What? ¿Y en qué me acabo de meter? No, yo no quiero hacer esto Esto no es ni secundina ni parte de la historia Vale Levanta Bienvenido Para llevarme a ... ¡Eh! Bueno, por lo menos ya sabemos la ubicación de este robot Seguire esta teleeousna Ponga , Hola Mira Aquí había la carretera Creo que ahí está la misión Vale, estamos aquí, perfecto Bueno, pues se supone que aquí había una misión Corporación Cápsula Vale, sí, aquí hay una Vale, se supone que esta la misión principal No tengo ni idea de en qué me estoy metiendo Vale, Kong Kong Sí, la supone que yo soy más en el tiempo me contó todo Soy el segundo de los hermanos Murasaki Me llamo Kong Kong Investigo por qué una grieta en el tiempo Envolvió a la Corporación Cápsula Pegueta ha estado entrenando para volverse más fuerte Una vez que seas más poderoso Deberías considerar unirtele Yo? No, 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 no lo creo De todos modos, ¿no se supone que un ninja Ha demostrado sus trucos frente a los demás? Parece que Bulma ha inventado algo nuevo Se supone que es una máquina que convierte trajes en objetos Deberías probarlo, no veas que esté determinado En la Corporación Cápsula puede probar tus técnicas con Vegeta Y crear equipamiento potente llamados Estallidos Cuckoo Si te pones a prueba con Vegeta Obtendrás misiones en las que combates con él Con él Tendrás más misiones si tu personaje es Saiyan Crea Estallidos Cuckoo en la máquina de función de habilidades En la tienda de mezcla de ropa Elige las piezas de equipamiento que quieras unir Para hacer un Estallidos Cuckoo Si agregas un objeto material Además del equipo puedes ganar más poder Aún la rareza de la obstante Y más materiales también afecta a la calidad de las Estallidos Cuckoo Las Estallidos Cuckoo que hiciste Suprarán ampliamente a los objetos ordinarios Pero si portas alguno No recibirás modificación de atributos de otros equipos Salvo Superalmos Vale Pues Para la galleta Te da una palilla ¿En serio? ¿No puedo pelar contra ti? ¿No puedo pelar contra ti? Vale, pues aquí no tengo absolutamente nada más que hacernos Tienda de mezcla de ropa Gracias a ti Pero la máquina de fusión de habilidades ha sido reparada La máquina se encuentra disponible Habla conmigo antes de utilizar la máquina Necesita traer trajes y Zeny Especialmente el Zeny No te olvides del Zeny El Zeny es importante Recuerda traerlo No pongas excusas Madre mía El robot ha asesinado con el dinero Vale ¿Y qué hago con esto? O sea Son Gohan ropa de niño demonio Más Puedes cambiar las parómetros Yendo más materiales Estallido Goku nivel 2 Ataque básico Supergolpes Ki Salud Cállate Son Gohan Ropa de demonio niño Bueno, pues se supone que Acordo creado un estallido del tiempo Está raro Bueno, pues vámonos Bueno, personalizar Cambiar equipo Estallido Goku Un misterioso objeto Que aumenta el poder Equipalo Equipalo Para sobreescribir Los parámetros De un atuendo Con sus propios parámetros Eeeh Eeeh Vale Vale ¿Puedo verlo con esto? No, no puedo Que sea Vale, vámonos Vale, volví Aquí estamos A ver A ver, no, espera Siguiente Siguiente misión Está ahí Vale Aquí Vale Acáseme Mi misterio también Vale, vámonos Sandra Cataluza Está yendo El directo La verdad No tengo idea De que estoy haciendo Pero quiero irme A O sea Estoy intentando buscar Misiones de historia Pero No sé que estoy haciendo La verdad No sé Que estoy haciendo Murasaki Si, les hubo que llamarme En el tiempo Me contó todo Soy el quinto De los cinco hermanos Murasaki Me llamo Murasaki Mi destino Está escrito Desde el día En que nací Fuimos Quintillizo Nació Para convertirnos En ninjas Suficiente detalle Sobre mí Estamos aquí Para averiguar Más sobre La grita temporal Investigo Por qué Una grita En el tiempo Envolvió La casa De mi Estre Satán El gran Se llaman Uno y dos Y el patrullero Galáctico Luchan contra Los enemigos Para mantener La paz Deberías convertirte En el gran Se llaman Tres Y ayudarlos A patrullar ¿Quién? Yo Claro que no Se supone Que los ninjas Deben pasar Desapercibidos Por cierto Hoy por Por la Bit Que Mestre Satán Está buscando Un guardaespaldas Confiable Tendrías un buen Ingreso Si te contratan Considéralo En la casa De Mestre Satán Puedes convertirte En pupilo Del gran Se llaman Y luchar Junto a él Contra Poderosa Villano Obtendrá Zen Luchando Como guardaespaldas De Mestre Satán Para convertirte en guardaespaldas De Mestre Satán Deberías cumplir Con sus pedidos Una vez que estés satisfecho Te recompensarás con Zen Y la cantidad de Zen Y que O tengas Aumentará Si tu personaje Es terrícola Vale Vale Pues no Shokaku Vale Pues Siguiente Es que me quedan todavía Más lugares para visitar Que pereza Es de Mestre Satán Pero no me apetece Hacer una misión Para él Es como una misión Secundaria Demasiado aburrida Ya no Bueno Pues me voy Vale Es que tampoco tengo Más nada ¿Sabes? No hay Nada que hacer Tengo que investigar Todo esto primero Y rellenarme Por cierto ¿Cómo me desequipo Esta cosa Que me equipó Hace un rato? Es que yo no lo quiero Verdad Ah mira Perfecto Por favor No tenerlo Puesto Mira 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 Si es que el traje Que tengo Es mucho mejor Me quita Bastante resistencia Y bastante super rafa De aquí Pero este Esta también Esta también Y este también Me quita casi todo eso Pero aún así Tengo mucha más salud Y aumenta muchísimo Mis super golpes No sé hasta que punto Pero vale Y este Me da mucho más eso Pero nada más Bueno Por ahora Lo desequipo Hasta que haga Hasta que haga Algo mucho mejor Que eso Ahora me da igual Vamos Vamos a ir A la siguiente zona ¿A dónde quieres ir? Ese ya fui Ese no fui Ese no quiero ir Ese no No A ese Vale Vamonos Aparece super rápido Vale Vamonos a El gran patriarca Yo no sé Que hicieron con este juego Pero Se lo fumaron un poquito Ahí está Ahí está Ahí está Tendé Nail Vale Ciudad Conto ¿Dónde está para irme? Sí Lo que hicieron Me encantó Me encantó Todo Soy el tercero El hermano Me llamo Chacha Investigo Porque Chacha Me llamo Chacha Si están aquí No paran de atacarnos Es agotador No tenemos mucha gente Que nos pueda ayudar Así Si sales de patrulla De vez en cuando Y si sales de patrulla De vez en cuando El gran patriarca Te lo receda con algo Yo todavía no lo conozco Ya sabes Por cierto Me dijeron que a alguien Le gusta la Horticultura Por aquí Por alguna extraña razón Cultiva más cosas Aparte de ajizas Deberías ir a visitarlo A lo mejor Tiene Algo para ti En la casa del gran patriarca Puedes defender la paz Tomando misiones Regularmente Revisar una notificación Cuando una misión Este disponible Si no hagas una misión O no puedes cumplirla Eso afectará la seguridad De la casa del gran patriarca Si cumples con tu tarea Y preservar la tranquilidad Todas las fuerzas Serán recompensadas Además también puedes Entregar a objetos De los residuos De los campos Y recibir otros campos Recibirás como objeto Si tu personaje Es no me cosechín Esto es discriminación Discriminación para los Saiyan Aquí tengo una misión para él Pero no quiero Vale Siguiente lugar Vale Siguiente Siguiente A donde quieres ir Vale Me queda poco lugar Y para ahí Así ya fui Esta es en Casa de Majin Buu Y nave de Freezer Vale Casa de Majin Buu Vamos Si es un chico Pero se llama Chacha Son de recordas Son cosas japonesas A veces un nombre Te puede sonar femenino Pero en japonés Se entiende bien Acá Acá, acá estoy Si, lo que hicimos en el tiempo Me encanta todo Soy el cuarto De los cinco hermanos O sea que me llamo Acat Investido por Que una grieta En el tiempo Envolvió la casa Del señor Majin Buu Según parece El señor Majin Buu Reconstruyó la casa Después del combate Con el otro Buu No te preocupes No está hecha Con seres humanos Ni nada por el estilo Majin Buu lleva mucho tiempo Leyendo libros Dice que Se leó a Amsterdam Parece ser que Majin Buu Quiere una familia Y por eso no deja De leer sobre el tema Nunca pensé que diría esto Pero lo cierto Es que Majin Buu Es bastante estudioso Deberías ir a hablar con él Parece que tiene algunas cosas que confesar Yo Imposible Me da miedo Majin Buu vive solo Y es solo en tristeza Deberías ayudarlo A ampliar su familia Si recoges alimentos De Ciudad Conton Y se los das A Majin Buu Hasta completar Su barra de saciedad Nacerá un nuevo miembro De su familia Continuamente Su familia puede tener Hasta seis miembros Pero si tu personaje Es un Majin El límite es diez Si alimentas a un familiar A Majin Buu Saldrán A andarte Dará un objeto Al regresar El objeto que te dé Dependerá del tipo Del familiar Tipo de Majin Buu Rojo Superarma Azul Objeto de recuperación Amarillo Vestimenta Si alimentas al mismo familiar Cinco veces seguidas Adopterá un nuevo color Aleatorio Vale Y como lo voy De comer algo en Majin Adelante si me meto Fijate que Majin Buu Si como me interesa Vale Majin Buu Ah hola Vienes a jugar Bien Eres el primero en casa De Buu Aparte de Miester Satán Buu Muy contento Jugamos Escondidas O comer comida Tienes que hacer Por eso no poder jugar Suspiras Busco construir casa Pero solamente Están venir a jugar Divertido cuando Mientras Están aquí Pero tiene a Videl Y no poder Quedarse mucho Si me he Me he embusado Hablar bien Porque él Lo traduce En el icon Como si fuese Un neandertal Videl Parece ser feliz Al hablar de Videl Ellos ser más amigos O algo Buu también Querer más que amigos Familia Si en más familia Buu también Querer Pero es mucha fuerza Crear familia Buu necesita mucha Mucha comida Aumenta el número De bus Puedes hacerte Super tallarín Si si Todavía no Que divertido Cuando jugo A su familia Jugaremos a combates Comida Como es esto Como es esto Si Comida No tengo nada Comida Vale Vale No Vale si Consideré comida Para ti Como No tengo ni idea Pero Yo considero Comida para ti Porque simplemente No me vas a saltar Por ahí En vez de Tener a transportarme O sea Que es sin sentido ¿No? No Buu no habla Si en la serie Dragon Ball Buu habla normal En la serie Dragon Ball Pero aquí Lo tienen como Si fuese un neandertal Vale Vámonos Último lugar Casa de Freezer Te salen Crimin Esc ensures la Tu Tú If la nave de Freezer. El ejército de Freezer es asombroso, realmente tiene una poderosa estructura. Estaba pensando que también podría investigar cómo funciona su organización ya que estoy aquí, pero en lugar de estar humeando podría ser más astuto unirme al ejército mismo. ¿Por qué no intentas unirte al ejército de Freezer? Escuché que habrá un examen de misión. No quiero unirme, quiero trabajar poco, ganar dinero holgazaneando y luego vivir en paz por el resto de mi holgazana vida. Misiones de vida o muerte, supervisores estrictos. Asco, no cuentes conmigo. Fuerza, eres de élite, ¿no? Estoy seguro que le ayudará a tu entrenamiento. Visitar la nave de Freezer te permite alistarte en el ejército de Freezer, pero deberás tener cuidado porque terminarás en medio de un conflicto interno. Deberías elegir un bando y servir a un comandante o a otro. Debes elegir bien, ya que las futuras misiones dependerán de tus decisiones. Recibirás misiones de adicionales si tu personaje es miembro de la raza de Freezer. Que me discriminación, ¿no? Por cada raza te dan diferentes cosas. Por cierto, ¿por dónde me voy aquí? Vale, me voy. Vámonos. Oye, mira allá, allá hay algo flotando. Vale, creo que equivoco. Bueno, pues me queda solamente ir a ese lugar que está allí y ya sería la última. Ya tengo todo el resto visto. Pero quiero comprarle comida a Boo. ¿Dónde le compro comida a Boo? ¿Quiere comida a Boo? Quiero hacer... Quiero darle comida a Boo. Estación máquina del tiempo, plaza de recreo, estudio de vacaciones en el Kamen House. Ah, está tranquilo ya en el Kamen House. Bueno, no me da igual. Eh... Bueno, va a estar acá. Comisión cápsula. Estación máquina del tiempo. No. Plaza de recreo, vale. Vamos, vamos a aquí. No me importa mucho si vale o no del todo, pero igual quiero hacerlo. Entrega, vendedora de medallas, Garit. ¿Y qué es Garit? Ven a consultar información importante sobre misiones y si tienes dudas, pregunta... ¿Qué quieres saber? Durante las misiones... vale. ¿Hasta no...? Vale, sí. Déjame. Déjame. Vale. Tienda de ropa. Espacio temporal. Tienda de mezclas. Tienda de habilidades. Tienda de objetos. Vale. Vale, tienda de aquí. Mezcla materiales. Mezcla de recetas. Cápsula de energía. materiales la otra forma vale no me interesa bonos quiero comprarle comida vale aquí no como el compro comido hola comprar con cen y vale la recuperación de salud y recuperar que estado mejor estado de recuperación objeto sintetizado comida agua solo agua para comprar no es muy negativo podría complacer a majin buh un poco bueno pues me va a comprar aquí unos 10 vale perfecto que tengo con eso por ahora aquí se me equivoco el teletransporte vale vamos a darle a comer un poquito casa de majin buh vale vamos vale sandra despoblamos yajo No le da mucho, pero con 10, o sea que con unos 50 le llenaría entre 2 Bueno, pues ya lo he comido, ahora me voy Vale, yo creo que se irá un rato más y ya podría terminar aquí, no hice mucho en verdad Vale, vámonos Vale, vámonos aquí Vale, se supone que por aquí debería de haber una misión principal Aquí, mira, la calle Shin El siguiente trabajo, parece que has visitado todas las grietas temporales grandes Apuesto a que te sorprendieron, ¿no? La escala descomunable es de no creer, ¿verdad? Las cosas están un poco extrañas dentro, ¿no? La historia fue tergiversada enormemente y se creó una historia diferente que se está expandiendo poco a poco Afortunadamente los cambios de la historia se limitan a esas grietas y no afectan a ningún otro lugar No obstante, nadie sabe cómo se originaron y por eso mismo tendremos a ti que investigues Al parecer las otras grietas son más poderosas, sin embargo, será mejor dejar ese debate para otra oportunidad Lo has hecho muy bien Como recompensa me gustaría que aceptaras esto No veo la hora de volver a trabajar contigo Bueno, pues siguiente misión ahí arriba Vale, vámonos Aún los guerreros te darán pruebas para completar Puedes ganar reconocimiento mediante esas pruebas Que te darán acceso a las elecciones para obtener habilidades nuevas Eh, tú, si querés tú un patrón del tiempo De verdad, de fabulado Yo soy Jansha, la suma que se me ha dado el tiempo Me ha pedido que te ayude con tu entrenamiento Tengo poder, habilidades y belleza Soy el técnico número uno de toda la tierra Mis técnicos te serán de mucho Así que quieres que te enseñe mis técnicas Genial, pero no puedo enseñarte todas a la vez Primero debo asegurarme de que puedas dominar las técnicas que aprendí en los desiertos hostiles de la tierra Llega la hora de luchar, ¿estás listo? No, ustedes no quieren hacer nada con maestros Vale, vámonos por aquí Se supone que por aquí debería haber una misión principal Debería, pero no parece No me digas que hablar con Jansha, es la misión principal Vale, vámonos con nuestro Yoshi ¿Yoshi? 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 Con el cayocín anciano ¿Dónde está? Pero estás creciendo muy rápido, no te desestimes nunca Esto ya lo mencioné antes, pero aún queda mucho para hacer Ve y encréate de los cambios a la historia que todavía perduran Ve a una patrulla del tiempo Bien, te eso, mucha suerte Ve a la cámara del tiempo para empezar Perfecto ... ¡Escánate! ¡Aquí está! Tengo que irte a hacer una esquina amarilla. Es una peluja muy buena. ¡Señor! ¡Aquí está! ¡Aquí está! y ahora lo siguen los dos dios con lo difícil que tienen con dodoria ahora también lo sigue sarbon a esos dos le costará escapar con dodoria y sarbon persiguiéndolos tendrás que ayudarlo a lo que sea necesario y ahora viene toda la saga namek vale vamos a full y y y y y y y ¡¡¡¡MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! Lo pensé que te cogerías a nosotros.. Si es Sarbon y Dodoria, introduce la salud de Sarbon hasta cierto punto Vale, vamos a encontrar a Sarbon Ahora, ya estamos en una misión de historia a full Oye, tu trabajo no vas a acabar con ese tipo, debes ayudar a Krulín y a mi Gohan a escapar Bueno, pues ya lo lograron el nuevo, ya que estamos, vamos a darle a full Varias hostias Vale perfecto vamos no está dudador ya Oh, teracones. Boom. Fin. Despejado. Z, perfecto. Subo nivel. Vamos al siguiente. Z, si se une a alguien nuevo, recuerda saludarlo y todo eso. Y si ves que se queda, patrocina. Perdón, que no sé hablar. O espamea, como quieras decirle. Z, si se une a alguien nuevo, ¿qué es lo que hace este crack aquí? No me acuerdo como se llamaba. Ah, es loco, es loco, vale, vale. Es que es en una película más mala que la hostia. Mentira, en verdad estuvo buenísimo, en combate estuvo bastante buena la película, pero... Pum, es que pasa nada que es malo. Mira aquí. No me conseguí un malvado. Y un poco malo, porque no me va a ser ni un rasguño. Y te lo comes. Pum. Es un super no me cosellín que Nacho con un corazón lleno de maldad. Se lo comes de nuevo. O a ti. ¿Me escuchas? Estoy en camino de tu ubicación. Vale. Aguanta un poco más. A ver, de aguantar estoy aguantando. Mejor díganle a él que aguante. No me digan a mí que aguante. Díganle a él que aguante. ¿Cómo que tuviste suerte si te dio una paliza? ¿Tuviste suerte si te dices? Casi me lo cargo. ¿Es algún nez? ¿En serio? ¿Qué es eso? No me lo he posicionado en tu misión. Vamos a la siguiente misión. Cuidado, Vegeta. La persecución de Dodoria. Derrota a Dodoria. Vale, yo lo derroto. Vale. Vamos con Dodoria. A full. ¿En serio falla por tanto, macho? ¿Qué desprecio de atacando esto? Y te lo comí. ¡Bum! Y lo mismo con los heredos que estás coletando con esas terrícolas. Y... ¡Tracame, seno! Y... ¡Bum! Toma. Toma. En toda la cara. Toma. 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 Toma.